Bienvenidos a Educarte Familia, bueno aquí estamos con un nuevo video y una nueva presentación, así que bueno, con ustedes quiero presentar a Gabriela Zadagni, bueno ella es referente de Educarte Familia y es un placer que nos esté acompañando para poder compartir todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable. Así que bueno, recordamos que Educarte Familia tiene diferentes áreas, una de ellas se llama Alimentarte y tiene que ver con el acompañamiento tanto familiar como el acompañamiento a profesionales y a la infancia, a los niños, con esta conciencia del cuidado en la alimentación. Así que bueno, bienvenida Gabriela, un placer que nos acompañes, ¿querés presentarte? Bueno, gracias a ustedes por darme la bienvenida. Bueno, contarles que mi trabajo es brindarle herramientas a las familias para que puedan iniciar una alimentación saludable y que tengan recursos para todo el resto de la infancia y puedan acompañar a sus hijos en un ambiente de disfrute y de placer como es el momento de comer. Y bueno, herramientas desde el blog con recetas a las charlas con, bueno, con cierta información específica que ayuda en un momento que, si bien comienza alrededor de los seis meses después, vamos a comer todos los días cuatro veces por día. Así que es importante tener herramientas y información clara para poder hacerlo en forma relajada y disfrutarlo. Tal cual, tal cual. Y Gabriela, mira, acá, digamos, hay muchas personas que ya nos han escrito con preocupación en cuanto a lo que es la alimentación de sus hijos, en el acompañamiento también, de lo que es la alimentación familiar, cuando uno tiene que planificar, ¿sí? Tanto los primeros alimentos como quizá una rutina, respetar los ritmos. Bueno, acá tenemos varias preguntas, así que traté de como hacerte una síntesis de la mejor manera posible para que nos puedas aportar, ¿sí? Algo de información y que nos puedas brindar tus sugerencias, ¿sí? Al respecto. Así que, bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas, ¿sí? Bueno, aprovecho este momento también para informarles que todas las personas interesadas que ya están escribiendo y que están realmente curiosas, ¿sí? De recibir más información sobre estos temas, que por favor nos vayan escribiendo al mail, cuando ya finalicemos el video voy a poder compartir los enlaces y los datos de contacto, para que ya también puedan hacer las preguntas para la próxima sesión online y para también los servicios que va a ofrecer Gabriela dentro de Educarte Familia, ¿sí? Bueno, comenzamos con la sesión de preguntas. Dale. ¿Cuándo comienzo a ofrecer los primeros alimentos? ¿Con cuáles se debe iniciar y cómo? Bueno, el cuándo en realidad no responde a una fecha específica. Usualmente los pediatras suelen recomendar que a partir de los seis meses cumplidos. Mi mirada es empezar a ofrecerlos cuando el bebé muestre inicio y nos dé la pauta de que ya está interesado o interesada, ¿no? Obviamente alrededor de los seis, siete meses los bebés se llevan todo a la boca, ¿no? Porque es una forma de explorar y de conocer el entorno. La boca tiene muchas terminaciones sensoriales, entonces es una manera de conocer. Pero bueno, lo fundamental, como en toda la crianza, en la alimentación, es la observación. Si miramos a nuestro bebé o Eva, nos vamos a dar cuenta si muestra interés por la comida. Usualmente nos observan masticar y nos imitan y mueven la boca. Y también poder evaluar cómo está madurativamente, si ya se sienta, si está erguido, o también si ya tiene el reflejo de deglución maduro. Esto es, los bebés tienen, al momento de tomar la teta o el biberón, el reflejo de extrusión, que es, envuelven con la lengua todo el pezón hasta la aureola y extruyen la leche. Esto hace que cuando se lleven un alimento a la boca, probablemente lo traguen directamente, ya están preparados para tragar. Si nosotros observamos qué hacen con ese alimento, con el bolo alimenticio, si se lo llevan de un lado al otro de la boca, o si simplemente lo escupen. Es un reflejo defensivo, es que todavía no están preparados. Tienen que tener preparado el reflejo de deglución, que es básicamente tragar. Por supuesto, todo esto es prueba y error. Al principio ofreces un alimento y ves qué pasa, cómo reacciona tu bebé, cómo reacciona, desde qué hace con ese alimento en la boca, hasta si tiene ganas y está disponible a realizar esta experiencia. O sea, esto nos vamos a dar cuenta, por supuesto, bueno, probando y ofreciéndoselos. Lo que yo creo y que me parece importante es que los padres en ese momento estén tranquilos y tengan confianza. A veces está el miedo de que se atraganten, aunque la arcada es un reflejo fisiológico y protectivo del bebé. O sea, lo que evita es que el alimento pase a la tráquea antes de ser masticado. Entonces, que tengan una arcada es perfectamente saludable. A veces asusta o parece algo muy extremo, pero es algo saludable del bebé. La primera es escupir. Me llevo algo a la boca y lo escupo, es un reflejo, es instantáneo. Lo tengo en la boca y lo escupo. Y la segunda es después de estar, cuando ya estoy más listo para tener el alimento en la boca, capaz que los bebés en realidad tienen la arcada cuando el alimento está a mitad de la boca. No es como el adulto que ya se está casi atragantando. Una vez que pasa la mitad del paladar hacia adentro, el bebé ya tiene la arcada y lo devuelve. Porque todavía ese alimento no estaba listo para ser tragado. Hay un montón de cositas que las ves en la práctica. Yo lo que sugiero es, primero, ofrecer, capaz que una manzanita rallada con ese rallador de la abuela, o ofrecer, simplemente para ver en qué instancia estamos. Después podemos pasar a un alimento en trozos. Por eso siempre pienso que las frutas son un alimento que, primero, los podemos compartir, lo podemos ofrecer mientras lo estamos comiendo nosotros, y eso es súper importante, porque los niños aprenden del ejemplo, del ejemplo no desde la moral, sino desde el ejemplo de lo que hace su entorno más cercano. Si me ven comer a mí y disfrutar de un alimento, van a tener ganas de probar y de comer ese alimento, porque les va a dar seguridad, porque se van a dar cuenta de que, bueno, algo de bueno tienen mi mamá o mi papá, lo están disfrutando, me dan ganas de probar eso que el otro está comiendo. Y además hay un instinto que es hasta inconsciente que es lo que les da seguridad. Si yo lo como es porque es seguro para mí, es un instinto primal. Si yo lo como y lo llevo, cuando uno se lleva un alimento a la boca, está entrando en tu cuerpo, es algo muy sutil, pero a la vez, cuando algo nuevo ingresa, lo primero que ocurre es la defensa, porque es algo que no conozco y no es algo que solamente toco, lo estoy introduciendo en mi boca y en mi organismo, entonces se juegan muchos mecanismos defensivos inconscientes y primales. Entonces si mamá lo está comiendo, a mí me da confianza de que va a estar todo bien. Entonces la fruta en general es algo fácil, que no requiere una preparación previa y genera que no haya frustración ni para los padres, ni para los niños, ni para los bebés. Entonces capaz que una fruta, una banana, una palta, una manzana, una pera, un durazno, de acuerdo a la época también que estemos transitando. Entonces no hay un momento específico temporal, no hay una edad, usualmente los pediatras suelen sugerir seis meses cumplidos, pero cada niño es diferente, cada niño tiene su maduración, hay niños que se sientan o logran estar erguidos a los ocho, a los nueve, hay niños que enseguida manejan el alimento en la boca de un modo, y otros que ni siquiera muestran interés y están con la teta a full, y recién a los nueve, al año, cada bebé es distinto. Por eso la observación es lo fundamental. Bien, no te me adelantes, Gabriela, porque esa es otra pregunta. Pero bueno, yo sé que tenés, sos un libro abierto, la verdad que es hermoso escuchar tanta información, que bueno, es tan útil y tan valiosa para todos los que estamos acompañando, sí, desde algún lugar a la infancia, y bueno, tanto a los profesionales, que nos dedicamos para poder brindar con mayores conocimientos el acompañamiento. Bueno, acá hay otra pregunta que tiene que ver con ¿cuáles son los alimentos más necesarios que jamás deben faltar? ¿Y cuáles son los alimentos que deben evitarse? Bueno, en principio, durante el primer año, esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo más importante durante el primer año es la lactancia materna. Es lo que no puede faltar, en el caso de que no se pueda, bueno, eso ya se verá con el pediatra de turno, pero lo más importante, el alimento que necesita un bebé durante, y después del primer año, por supuesto que también, pero ahí ya empiezan a interactuar con los alimentos diferentes a la leche, pero durante el primer año, lo que más le crece a un bebé durante ese primer año es el cerebro, y lo que más necesita es, uno de los nutrientes que más necesita es omega 3. El omega 3, el alimento que más rico es en la naturaleza es la leche materna, entonces, además de, por supuesto, proteínas, vitaminas, defensas, además del vínculo al dar la teta, la lactancia materna es fundamental, hay una comunicación. Yo siempre digo que el primer alimento, el primer momento en el que el bebé tiene esa necesidad, que no sabe qué es, pero siente esa angustia primal, y es calmada con la teta, es la primera vez que es alimentado, es la primera vez que es sostenido, que es nutrido, que es el primer diálogo que tiene con su mamá. Esa primera teta es alimento, es nutrición, es contención, es mimo, es sostén, entonces el alimento, esa primera marca, esa primera impronta física, emocional, vincular, se va a prolongar en el resto de nuestras vidas, inclusive como adultos, ese vínculo que mantenemos con el alimento va a tener que ver con esta lactancia, entonces, recordar esto e insistir es fundamental. Qué importante lo que decís, qué importante, ¿no? O sea, con este vínculo que va a tener, o sea, realmente va a tener, digamos, cómo se va a relacionar con el alimento después, ¿no es cierto? Porque qué importante es, hay muchas personas que, bueno, que eligen una alimentación complementaria a partir de los seis meses, y, bueno, otras personas que se dedican exclusivamente a dar lactancia a demanda, y, bueno, por eso digo, cada uno va a encontrar, o, bueno, es respetable cada uno, cómo elija, ¿no es cierto?, después continuar, pero qué importante esto, ¿no? Como para, no es un dato menor, realmente. No es un dato menor, y es importante para mí, como mamá que también dio la teta, entender que no es una imposición ni una regla, hay que hacer esto, sino entender también que, bueno, ese bebé va a nacer en una situación familiar, en un vínculo, y, bueno, cada uno va a hacer lo mejor que pueda, y la teta es un dar constante, y es difícil, pero, bueno, por suerte hoy en día hay grupos de apoyo, hay grupos de crianza, entonces se puede recuperar también esa tribu y ese sostén que es tan necesario. Claro que sí. Porque uno nutre desde, estás nutriendo con tu leche y con tu disponibilidad, y con tu estar presente, con tu presencia. O sea, la teta demanda, a veces parece como que algo que estuviera escindido de esa mamá. Es una mamá que está demanda y que está ahí, y un papá, o capaz que en una familia diferente, u otra mamá, que están ahí apoyando para que eso se pueda dar y para que eso pueda suceder. Y en la leche van también los primeros alimentos, porque lo que la mamá coma va a modificar el gusto de la leche. Entonces ese bebé va a estar expuesto a distintos sabores. Un bebé que solo toma leche de fórmula está expuesto a un monosabor. Y es distinto, se ven las diferencias, se ven. Ahora que me haces acordar, no está dentro de las preguntas, Gabriela, pero bueno, escuchándote, es como que realmente me traes a la memoria, qué importante que vos decís, ¿no? O sea, cómo está la mamá en disposición, o sea, que tiene que poner el cuerpo durante la lactancia materna, y está pensando, digo, qué necesario que esa mamá esté bien alimentada, ¿verdad? Porque más allá de la alimentación necesaria en el embarazo, durante el embarazo, con tanta conciencia que muchas mamás realmente se disciplinan, y no es como que hay muchas personas que cambian la alimentación en el embarazo, o después del embarazo con los niños. Pero digo, qué tremendo que la madre está a disposición en la lactancia, cuanto mayor reservas tenga, ¿no es cierto? Y cuanto mejor alimentación tenga esa mamá, más disponibilidad va a tener, y mejores condiciones, digamos, en cuanto a la alimentación a través de la leche, le va a transmitir a su hijo, ¿verdad? Ah, vos decime, ¿cómo debería tener? Porque muchas mamás dicen que, bueno, hasta los seis meses, algunas dan la teta, otras quedan con insuficiencia de hierro, entonces como que necesitan tener esa vitamina B12, porque por ahí no están pudiendo alimentarse muy bien, ¿no es cierto? Que es importante que la madre también continúe con una buena alimentación, ¿no es cierto? Y sí, y ahí para mí lo importante es la prevención y el equipo médico que esté orientado hacia ese acompañamiento, desde el embarazo, en general no se trabaja, al menos en este país, no se trabaja desde un acompañamiento integral, o sea, uno va y pide un turno con el pediatra, o con el obstetra, o con el nutricionista, o la nutricionista, si se pudiera trabajar en equipo y trabajar en prevención desde el embarazo, acompañando a esa mamá, y bueno, y después, desde la función del pediatra, yo siempre cuento en las charlas que doy de primeros alimentos, cuando conocí a la pediatra, a la que elegí como pediatra de mis hijas, fui embarazada, mamá primeriza, y bueno, y me gustó cómo se vinculaba con el niño en cuestión, porque fui a una consulta de una amiga, y luego, cuando fui con mi hija en brazos, lo primero que me preguntó era cómo estaba yo, y en general, una vez que tenés a tu hijo, te desdibujás, y obviamente que el bebé es importante, pero ese bebé se nutre de una mamá, y hay que nutrir a esa mamá también, para que pueda estar disponible para ese bebé, y cuando me preguntó eso dije, y me miraba, y miraba como el vínculo que yo tenía con la bebé, y como le daba la teta, y me dijo, si vos estás bien, ella va a estar bien, yo no tengo dudas de eso, entonces, es importante, y lo bueno sería que se pudiera trabajar con la familia, con una mirada más integradora, porque si no, a veces, las mamás, muchas mamás, yo me doy cuenta en la práctica, con las campañas, cuando se promueve el parto respetado, se promueve la lactancia, las mamás que no lo logran, se sienten como acusadas, ¿no? Y entonces, si no pude, si tuve una cesárea, o si no pude dar la teta, y es porque ahí hay una falencia, no se está trabajando desde lo vincular, y si no, no tendrían por qué sentirse fuera, o que no pudieron, o que tuvieron la culpa, yo lo veo, y digo, bueno, esta campaña no está funcionando, porque si yo estoy promoviendo la lactancia, y hay muchas mamás que no lo pueden llevar a cabo, y en vez de tomarlo como que está bien, sienten que algo no pudieron hacer. Claro que sí, cuán importante es el sostén emocional, claro que sí. Exacto, exactamente, es muy importante lo que estás diciendo, por eso digo que importante también que dentro de tus servicios de acompañamiento sea con esta mirada integral, ¿no es cierto?, de poder ver el rol de la familia, de la integración, de lo que consiste el rol de un padre que acompaña y es el sostén emocional de esa mamá, que tiene que estar en disponibilidad completa para poder acompañar a ese bebé de la mejor manera. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que deben evitarse, Gabriela? Porque me nombraste de los que no podrían faltar, pero ¿cuáles son los que deben? Sí, hablé de la leche, de la lactancia materna. Quizás si querés nombrar algunos alimentos. Voy a hablar de un concepto que se trabaja hoy en día, lo triste es que en este país no se está trabajando, a nivel regional no se está trabajando con campañas y con educación alimentaria, en otros países de la región sí, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, se está trabajando desde el Ministerio, de los distintos Ministerios de Salud, se está trabajando con campañas con lo que son los alimentos industrializados. Hoy en día se trabaja la prevención en salud y en alimentación desde ese lugar. Lo que se busca es que la conciencia te expuesta en cuáles son los alimentos industrializados y cuáles son los alimentos más naturales. Y desde ahí se promueve, bueno, es preferible comer más cantidad de estos alimentos y menos cantidad de estos otros. Entonces, los alimentos que no estarían industrializados son aquellos que utilizaríamos como ingredientes, ingredientes, vegetales, frutas, cereales integrales, aceites de primera presión, frutos secos, los alimentos son aquellos que no tienen, para hacerlo más fácil, que no tienen código de barra. Esos son los que tienen que estar en una alimentación cotidiana. Frutas, son los que todos conocemos, frutas, vegetales, los que no se publicitan, frutas, vegetales. Después podemos ir a hilar fino y ir y prestar más atención en la calidad de esas frutas y esos vegetales, por ejemplo, que sean de un cultivo biodinámico o ecológico, que no tengan pesticidas. Después podemos ir y refinar más la búsqueda, pero en principio lo que más hay que evitar son los alimentos industrializados, lo que es galletitas, bollería, panificados, bueno, por supuesto, golosinas embebidas. Es muy importante evitar las aguas saborizadas, las gaseosas, los jugos. Hoy justo estaba leyendo un estudio que publicó un nutricionista español, un estudio británico, en el cual hablaba de la alta incidencia de caries en la dentadura en niños desde los tres años y menores también, por la alimentación actual, por los alimentos industrializados y por las bebidas. Los niños en las mamaderas aparecen jugos, gaseosas, y eso hace que las bacterias de la boca proliferen y los niños tengan caries bestiales y además este tipo de bebidas liman el esmalte de los dientes, los dejan sin protección, y a veces los padres piensan, bueno, pero son los dientes de leche, no. En los primeros dientes ya que un niño tenga que estar expuesto a un tratamiento bucal, o sea, se ven niños con coronas a los seis años, o sea, ¿cómo puede un nene tan chiquitito tener ya la boca tan perjudicada? Y ni hablar, bueno, si eso sucede en la boca, bueno, en el resto del cuerpo, cada vez hay más incidencia de diabetes, de resistencia a la insulina, de diabetes tipo 2, y esto no es algo lejano, ocurre hoy en día en la infancia. Entonces, por eso es importante empezar desde chiquititos con los primeros alimentos, eso es prevención, si nosotros empezamos bien, estamos previniendo y estamos criando un niño que se va a criar en salud, y es importante que los pediatras y las personas que trabajan en salud acompañen con una mirada a futuro, a mirar al niño que tenemos hoy, y al niño que va a estar en el futuro, y por eso es importante acompañar desde este lugar. Yo muchas veces veo que, bueno, a partir del año pueden comer lo que sea. No, digo yo, no, a partir del año no pueden comer cualquier cosa. Lo esperable es que alrededor del año un bebé o una beba estén capacitados para comer lo que comen los padres. Ahora, pensemos también que están comiendo los padres, madres, o sea, hablo en general, ¿no? Cómo esté formada esa familia, mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá, o mamá sola, o papá solo, ¿no? O con abuelos o con tíos, pero ese bebé va a comer lo que coma su entorno más cercano, ¿no? Tiene que estar preparado para comer lo que le vamos a ofrecer, va a ser, en definitiva, lo que vamos a comer nosotros. Yo lo que le ofrecí a mis hijas es, en forma más sencilla, lo que como yo habitualmente. Entonces la pregunta ahí, fundamental, es cómo comemos los adultos que rodeamos ese bebé. Porque si no, no vamos a poder plantearnos un objetivo realista. Claro. Por eso digo que es importante, bueno, o sea, vos te referís, por ahí te escucho, que vas enfocada siempre hacia la salud, pero digo, como vos bien lo estás explicando, que entonces el inicio y el comienzo tiene que ver con la autoeducación, ¿verdad? O sea, como que empieza por casa, empieza por autoeducarse, por reeducarse de alguna manera, o sea, hay una reeducación cultural, porque bueno, sabemos que las personas, los profesionales, empezaron con una educación, y bueno, y empezamos con la educación, y volvemos a la educación, porque bueno, es como la base, ¿no es cierto?, como la base de la formación. Así que digo, qué importante realmente enfocarnos para estar más conscientes y más preparados a la hora de poder brindar un acompañamiento consciente. Bueno, a ver, ¿cómo se deberían organizar las familias? Ya habías nombrado algo de esto, pero bueno. ¿Cómo se deberían organizar las familias para sostener un ritmo diario de alimentación y respetar los tiempos de los niños? Bueno, yo lo que suelo sugerir es, bueno, siempre mirar al niño, siempre seguir al niño y acompañándolo en cada momento. La alimentación es una parte más de todo el desarrollo y la maduración y los intereses de ese niño. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Si yo, por ejemplo, estoy con un niño que ya es de ambulador, que está en el momento en el cual está muy entusiasmado o entusiasmada por desarrollar su andar, su caminar, y se está moviendo todo el tiempo. Si yo pretendo que se quede quieto en una sillita de comer, va a ser imposible, porque está con la pulsión y con la necesidad de desarrollar ese andar. Entonces, tengo que tenerlo en cuenta. Así como también cuando tenga la dentición y esté fastidioso o dolorido y de repente no quiera comer, o que esté interesado en agarrar la comida y esté muy feliz y muy concentrado en... La experimentación, ¿no es cierto? La exploración del alimento. Claro, está experimentando, exacto. Entonces, esa mirada es global y la alimentación entra dentro de todo un desarrollo y los ritmos a medida que, por ejemplo, al principio, durante el primer año, hasta que un bebé puede hacer el link entre su sensación de hambre y la saciedad a través de los primeros alimentos, pasa un tiempo madurativo bastante largo. Al principio, si hay una... Va a depender de cada bebé, pero si hay una lactancia de manda, el hambre va a ser saciada por la teta. Entonces, si yo quiero que coma la comida porque quiero que se alimente y que sacie su hambre con la comida, y no, no va a ser así. Probablemente se fastidie porque está experimentando, está probando texturas, aromas, temperaturas. Lo mejor en ese caso es darle la teta, que coma, que esté tranquilo, tranquila, distendida, y después se dedique a explorar y a disfrutar y a conocer los alimentos. Siempre es importante compartir la comida e ir ofreciendo los alimentos en los horarios en los que come el adulto, porque eventualmente, a largo o mediano plazo, el niño va a ir comiendo en los momentos en los que comamos los adultos. Esto no quiere decir que al año pretendamos que haga las cuatro comidas o que coma exactamente en los mismos horarios que lo hacemos nosotros. Yo sugiero que el adulto se vaya adaptando al niño, por ejemplo, en vez de cenar. Va a depender de las rutinas laborales de cada familia, por supuesto, ¿no? Pero para mí lo más fácil es cenar más temprano, ofrecer, para generar este momento comunitario de compartir, porque los estimula un montón el compartir la comida, el cocinar, todo lo que sucede alrededor de la comida es altamente estimulante. Entonces, no es lo mismo que haya preparativos, que se esté cocinando, que haya aromas, que haya ruidos de ollas, que se ponga a la mesa y que nos preparemos todos para comer y lo compartamos con el niño, a que lo sentemos en una silla y aparezca un plato con algo determinado en ese plato y que el niño infiera que se lo tiene que comer y que ahora le tocó eso. En cambio, si es parte de una ceremonia y de un ritual, es mucho más nutritivo, más interesante, y va a ser un niño que a la larga coma mucho más variado, que es lo que queremos. Entonces, respetando esos ritmos, respetando la instancia madurativa en la cual está, para mí lo mejor es ir ofreciendo en los momentos en los que nosotros comemos, y esos momentos tratar de hacerlos rítmicos. Me levanto a la mañana, le doy la teta y después lo ofrezco si yo, lo que yo desayune, si desayuno café, bueno, no le voy a ofrecer, pero si desayuno una granola o si desayuno fruta, le comparto. Y después de vuelta al mediodía y así, le voy mostrando que hay momentos en los cuales comemos y nos dedicamos a esto. Respetando, por supuesto, sus propios ritmos. Es un ida y vuelta, por eso lo importante es la coherencia entre lo que yo quiero ofrecer y mis expectativas. Bueno, quiero tener un bebé que coma de todo, y yo como como. Yo me animo a probar cosas nuevas, yo soy abierta a probar diferentes cosas, o no, o me da miedo. Entonces, bueno, ahí es importante qué expectativas tengo yo y la autoobservación también, ¿no? De bueno. Observar, estar atentos y conectados con el niño, realmente para poder saber también, ¿no es cierto?, cuáles son sus momentos. Exacto, con el niño y con uno mismo. Claro. Yo he observado por ahí algunos niños que, bueno, están plenamente en movimiento, o sea, como que no se detienen y ellos están felices comiendo, quizá tienen los alimentos cerquita de ellos y pueden como lograr esta autonomía tan chiquititos, ¿no es cierto?, de como, sabemos que para la autorregulación es un camino, es un proceso de aprendizaje, pero bueno, seguramente ahora lo vas a mencionar, porque sé que vos tenés conocimiento de diversos métodos, y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es tu mirada respecto a la diversidad de métodos existentes para desarrollar buenos hábitos alimenticios? Yo no soy muy amiga de los métodos en sí, sí, me parece interesante cuando uno lee un método poder extrapolar qué mirada tiene del niño ese método, y si esa mirada cierra y es válida, bueno, entonces incorporémosla a nuestra cotidianidad, pero si uno quiere seguir un método con reglas estrictas y está ocupado intentando imponer ese método al niño no va a funcionar porque vamos a estar perdiendo de vista al niño, en vez de, vamos a querer imponer un método y una estructura y no está bueno. Lo que sí está bueno es tomar ideas interesantes, como por ejemplo, en el caso del método Baby Lead Winning, la autorregulación, yo siempre cuento que un niño en realidad se autorregula desde la panza, cuando empieza a practicar tragando líquido amniótico y después con la teta ya se está autorregulando, porque más cuando permitimos que sea libre de demanda está decidiendo cada cuánto toma, cuánta cantidad, no estamos controlando eso nosotras. Entonces ya se está autorregulando. Lo bueno es con la alimentación poder posibilitar esto y no tener miedos y no estar focalizados y preocupados en cuánto va a comer, en si se va a nutrir, porque vuelvo a repetir, siempre hay que recordar que lo más importante durante el primer año nutricionalmente es la teta, no los alimentos. Los alimentos cumplen una función educativa, le enseñan al bebé algo que tiene más que ver con lo sensorial y le van mostrando lo que va a venir a futuro. Bueno, más adelante vas a comer esto y lo vas probando, vas entendiendo que hay otras texturas, otras temperaturas, otros sabores y otras formas y vas de a poquito incorporándolo a tu ya sabiduría, porque ya saben autorregularse, ya saben qué cantidad de alimento necesitan y de a poquito van conociéndose más internamente y externamente, porque también van aprendiendo a cómo vincularse con esos alimentos nuevos, cómo funcionan dentro de la boca, cómo funcionan en la mano. Entonces yo creo que lo importante siempre es no perder de vista que el protagonista es el niño. Entonces, que el método no se superponga. Lo que leamos, cualquier información que encontremos en internet, en libros, bienvenidos, porque está bueno estar informados y aportarse a uno mismo, ayuda, sostén, otras miradas. Pero nunca desde un lugar rígido e intentando imponer, porque en vez de ampliarnos la mirada y la experiencia nos la achican. Claro, sí, hay una limitación. Yo sé que vos tenés experiencia, digamos, del acompañamiento también de, bueno, de los niños que tienen otra forma de aprender, ¿no es cierto? Hoy sabemos que hay también muchísimos métodos pedagógicos, bueno, uno de ellos es el método Montessori, el método Baldor, bueno, hay muchísimas alternativas pedagógicas que tienen que ver con el nuevo paradigma de la educación. Y, bueno, sabemos que esos niños también, o sea, como hay un paralelo, ¿no? Entre los niños que tienen por ahí más rigidez en el acompañamiento educativo, también preventivo, de cuidado de la alimentación, que estos otros niños que por ahí tienen esta libertad, tanto de movimientos o de tenerlos, le posibilitan el acercamiento a los alimentos y se los dejan, digamos, cerquita de ellos para que ellos puedan ir y venir cuando lo necesiten. Bueno, es como que son dinámicas completamente diferentes en el dejar, ¿no? En el dejar ser, digamos, en la exploración y en su desarrollo. No sé, ahí yo sé que vos también has tenido experiencias. ¿Cómo ves que podría, digamos, con esto de los métodos? O sea, ¿cómo se sigue esta misma coherencia que es lo que venís comentando, no es cierto? Siempre estando enfocados en la autoobservación del niño, ¿verdad? Sí. Yo lo que creo, hablando de pedagogías, es que lo más importante es, en el caso vos nombraste la pedagogía Montessori y Waldorf, es la mirada integral que tienen del niño. Exactamente. Es cómo se mira al niño, inclusive, bueno, Melina Broisman, que también es parte, ella habla de, tiene una mirada fisiológica que es respetar el desarrollo del niño, yo hablo mucho de Pickler en general en las charlas, que en realidad todos estos profesionales, desde Ruben Festeiner, María Montessori, Emi Pickler, lo que han elaborado su pedagogía o su teoría. Sí, su enfoque, sí. Su enfoque, gracias, observando al niño. Claro. Partieron desde la observación del niño, del niño interactuando con otros niños, del niño interactuando con el ambiente. Entonces, primero el niño y después la teoría y el material que crearon para acompañar ese desarrollo. Entonces, para mí lo más importante, y la fisiología apunta a eso también, a acompañar el desarrollo del niño. María Montessori siempre habla de que a veces el adulto interrumpe queriendo ayudar y entorpece ese desarrollo. Entonces, yo lo que pienso es que siempre tiene que mirarse al niño en su totalidad. Y en el tema de la alimentación es muy importante mirar al niño y mirarnos a nosotros mismos y al niño que fuimos, porque vamos a traer nuestra historia, cómo fuimos, si fuimos o no fuimos amamantados, cómo nos vinculamos con el alimento. Yo dije, en un momento de la charla hablé de ese primer momento y esa primera... Ir a primar. Sí, eso, bueno, va a traer, no quiero decir la palabra consecuencias, pero va a ser parte de nuestra historia y cómo nos vinculamos con la forma de comer también, ¿no? Si tenemos un vínculo sano con la comida, si respetamos nuestras señales. Primero, a veces queremos saber si el bebé tiene hambre, si no tiene hambre. Bueno, y yo sé, yo como realmente cuando tengo hambre o como porque estoy ansiosa o como de... Uno como adulto, si vos haces una encuesta, la mayoría de los adultos no sabe cuándo tiene que dejar de comer. O sea, no tiene registro de cuándo terminar de comer. Si terminó de comer porque está satisfecho o porque realmente le gustó mucho la comida, entonces comió más, si está lleno, si está ya, bueno, estallado porque comió muchísimo. Hay muchos pequeños signos y en general no los tenemos en cuesta. En general no tenemos ese registro tan lúcido de nosotros mismos. Entonces, si primero no nos acompañamos a nosotros, bueno, hay que... Por eso es la mirada del niño, la autoobservación. Y esto también lo dice mucho María Montessori y lo proponen también los guías en otras pedagogías, en la pedagogía Waldorf, siempre es un ida y vuelta, es la preparación del adulto, del ambiente y del niño. Y en el momento de comer es exactamente lo mismo, preparo el ambiente para disfrutar de la comida, miro al niño y también me auto-observo. Es recíproco, es recíproco, ¿no? Ellos nos dan la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos, qué oportunidad de reeducarnos. Sí, absolutamente. Bueno, Gabriela, llegamos a la última pregunta. Yo sé que, bueno, con el tiempo estamos un poco justos ya, pero bueno, justamente esta pregunta va dirigida a que puedas brindar tu aporte. ¿Qué aporte estás ofreciendo actualmente a los padres y a los profesionales de la salud y de la educación para acercar a los niños a una alimentación saludable? Bueno, mis aportes son desde las charlas que brindo, brindo charlas en escuelas para la comunidad docente y para la comunidad familiar, charlas de alimentación saludable, brindo charlas a las familias en grupos de crianza, las doy por Skype y también particulares o grupales. Lo bueno de esto, al ser online, es que he tenido charlas con familia, gente de afuera, desde Canadá hasta quizás inclusive dentro de la provincia de Buenos Aires, que es tan complicado el traslado hoy en día. Yo estoy en Olivos, pero una familia vive, no sé, en Puerto Madero o en Pilar o en Zona Sur y es mucho más fácil utilizar estas herramientas que hoy hay disponibles online y puedo acompañar a una pareja o grupos, he juntado grupos en una casa, o bueno, para tener la charla y el acompañamiento, son las charlas de primeros alimentos y también charlas de primera infancia. Entonces el acompañamiento es preventivo desde el primer momento, desde los primeros alimentos y después también en la primera infancia, porque bueno, van cambiando las etapas y van surgiendo nuevos desafíos y los niños van teniendo otros intereses y nos plantean también otros desafíos en cada instancia de crecimiento y se acompañan también con otros recursos. Y también, bueno, espero ahora en conjunto que realicemos, tengo armado un curso para capacitar docentes, para que puedan trabajar en el aula el tema de la alimentación y la cocina. Estamos en eso, ya se está terminando de diseñar, así que bueno, próximamente, ya lo comunicaste vos, pero bueno, era una sorpresa, te me adelantaste. Bueno, ya que ustedes están escuchando, bueno, vamos a estar presentando próximamente el curso de formación. Se está cocinando, podemos decir que se está. Se está cocinando, ahí estamos, ¿no es cierto? Como para ya lanzarlo y poder compartirlo con todas las personas interesadas, en el acompañamiento de la infancia, y bueno, por supuesto también, ¿no es cierto?, de forma de interés personal, en el ámbito que cada uno esté trabajando, llevándolo a la práctica. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Gabriela, realmente tu aporte tan valioso, bueno, y agradecer también a todas las familias, a todas las personas interesadas que están escribiéndonos, todas las preguntas, háganlas llegar, por favor, porque bueno, suman muchísimo, saben que vamos a tener el acceso a un grupo de membresía, con el cual, bueno, ya todas las personas que adquieran los servicios, ya forman parte de ese grupo y van a poder acceder a todo este material audiovisual, ¿sí?, para poder nutrirse, para poder intercambiar, para poder seguir informándose, capacitándose, así que bueno, todos estos recursos van a estar publicados desde la página, también están en las redes, acá abajo cuando finalicemos el video van a estar los enlaces para dirigirlos directamente hacia los contactos y a las páginas, y bueno. Y tienen el blog también, que es una herramienta súper útil, porque tienen un montón de recetas disponibles para que los ayude, cuando se te acabaron las ideas, bueno, el blog tiene miles de ideas para que puedan cocinar con ingredientes saludables, recetas sencillas, para cualquier momento del día. Bueno, de hecho, bueno, ya estuvieron escribiendo muchas familias para que puedas brindar una sesión con recetas específicamente, así que bueno, no sé cómo voy a hacer, pero voy a tratar de reunir todos esos intereses, y bueno, después estaremos programando otra sesión online para aquellas familias que realmente quieran llevar adelante en la práctica cotidiana todo lo que tiene que ver con la alimentación saludable dentro de su ámbito, o bueno, o también en otras áreas, ¿no es cierto? Así que bueno, pueden escribirnos a educarte.familia.gmail.com, que estaremos difundiendo todos los servicios que ofrece Gabriela Zadagni, también estaremos compartiendo las publicaciones de tanto sus recetas como de las publicaciones que brindan de información para concientizar sobre una alimentación consciente y saludable, y por supuesto todos los servicios y productos que se vayan a ofrecer también estarán publicados próximamente también el curso online de formación. Así que eso, anotatelo, agendatelo, porque ya está muy cerquita, ya se viene. Así que bueno, quiero agradecerte Gabriela, gracias a todos los oyentes por acompañarnos, y bueno, y todos los colaboradores, porque están sumándose muchos colaboradores para poder ayudarnos a crecer, y para poder brindar un mejor servicio, una mejor calidad de servicio. Así que bueno, muchísimas gracias, los saludamos. Desde acá, te saludo Gabriela, hasta nuestra próxima sesión. Dale, bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo video. Así que bueno, Educarte Familia los saluda, y nos estamos viendo pronto.